Te contamos las leyendas de Día de Muertos La más popular es la de La Llorona Se dice salió del lago de Texcoco porque ahí ahogó a sus tres hijos en venganza de que su marido la engañó Arrepentida sale por las noches a gritar ¡Ay mis hijos! vestida de blanco Actualmente hay gente que asegura verle la noche recorrer las calles La leyenda del Charro Negro nace en Jalisco en una familia muy pobre un adolescente decide invocar al diablo y hace un pacto con él quien a cambio de riqueza le entregó su alma al paso de los años se arrepintió y huyó del pueblo en su caballo el diablo lo alcanzó y le arrancó la piel del hombre solo quedaron sus huesos y su caballo ardiendo en llamas así nace esta leyenda y que aseguran que el Charro Negro se aparece a los caminantes pecadores que salen de noche en el norte del país se cuenta la leyenda de la monja de la catedral ocurrió en Durango una bella mujer Beatriz era una monja que se enamoró de un soldado francés quien le prometió casarse con ella no le cumplió pues murió en la guerra ella lo esperó hasta morir en la catedral de Durango donde lo conoció y cuentan que en la noche de muertos ella se aparece en el campanario en la parte más alta muchos aseguran que la han visto en dicho lugar la fascinante leyenda del Nahual es atemorizante cuentan que sucede en Tlaxcala desde la época prehispánica un protegido del dios Tezcatlipoca tenía la habilidad de convertirse por las noches en forma de animal este ser oscuro podía transformarse en lobo, en perro, en caballo, en burro en las mañanas recobraba su figura humana por lo que necesitaba un cinturón de piel y una prenda usada tal es su poder que puede aterar el clima y hacer que llueva y truene aseguran que hoy existen varias mujeres y hombres que tienen la capacidad de convertirse en Nahuales por las noches en el campo mexicano esta noche se cuenta la leyenda del campesino que murió por no respetar el día de muertos se fue a trabajar en la tarde comenzó a escuchar voces lamentos voces conocidas que lo invitaban a un lugar oscuro regresó a su casa y se durmió cuando su esposa lo fue a despertar él era un muerto murió por no celebrar con sus muertos y ellos enojados decidieron que los acompañara al más allá y comprobar que en estas fechas los muertitos si regresan en Puebla nació una de las leyendas más antiguas del país la mano peluda cuentan que es una mano de un usurero despiadado quien jamás hizo una obra de caridad aunque era millonario un día un limosnero le dijo que Dios te seque la mano al morir la mano del hombre se secó y el día de muertos esa mano peluda llena de anillos trepa por la pared del panteón y ataca a la gente la mata para llevársela al inframundo como ves es muy común en México contar leyendas pues permite el día de muertos que se sientan muy reales que se sientan más allá de las leones que se sientan y que se sientan la parte de Gracias por ver el video.